Lo que llevo en la maleta para este 2024, para mis siguientes viajes. Hey brothers, ¿cómo están? Bien. Una de las cosas que a veces me gusta hacer al inicio de año, eh, ya no está iniciando el año, ya llevamos todo enero, ya está a punto de edad, enero, dependiendo de en qué momento estén viendo este video. Esto es de YouTube, es atemporal. Bueno, ustedes me entienden. Me gusta hacer un video de lo que voy a llevar o voy a estar cargando por lo general y cómo ha cambiado mi equipo para mis siguientes viajes, para estar haciendo fotografía, para estar todo el tiempo haciendo mis vlogs. ¿Y qué voy a llevar ahora? Primero, esta no la he cambiado. Sigue siendo desde el 2022 llevo esta maleta. La verdad es que ya está bastante vieja y dije, el 2023 la voy a cambiar. No lo hice, no la cambié. Se quedó conmigo. No porque no haya encontrado una buena, sino porque ha sido bastante práctica y cómoda llevarla a bastantes lados. No es tan grande y ha sido bastante buena. Pero sí, y eso me gustaría que me comentaran, creo que ustedes me tienen que recomendar cuál es la mejor mochila que podría yo comprarme para este 2024. Porque este 2024, sí, voy a cambiar ya mochila. ¿Cuál me recomiendan? ¿Cuál usan ustedes? Coméntenme en este video. Primero lo primero, la cámara. Por obvias razones no la tengo acá, en la mesa, porque es la que estoy usando para grabar. Es la Sony Alpha 7 III. Es la que todo el tiempo estoy llevando y usando para fotografía. Me ha gustado mucho, o desde que salió me gustó muchísimo, por esta parte híbrida que tiene de poder hacer buen video y buena fotografía. No es la mejor, pero es muy buena y realmente funcional para lo que yo utilizo. Por eso, siempre ha sido mi compañero. Ok, también, espérenme, y eso va a ser un pequeño review de les voy a dar un spoiler alert de que vamos para este 2024 a tener una nueva cámara. Ya van a ver cuál es y vamos a hacer el análisis de todo esto. ¿Vale? Pero bueno, primero mi cámara, lente que me llevo siempre, es para cualquier situación en viaje, el 24-70mm de Carl Zeiss. Ha sido también mi todo, me lo llevo para cualquier lado, me lo llevo para todo lo que sea. Y tengo un 50mm que también lo utilizo, pero ya en mis viajes trato de cargar menos, casi siempre estoy llevando mucho peso. Como me la vivo caminando y caminando y caminando para los vlogs y así, realmente el cargar tanto peso no es tan recomendable. Entonces, estoy dudando si me voy a llevar o no en 50mm y si no, lo voy a realizar todo con este 24-70mm. Además, Carl Zeiss es muy buena marca, la nitidez y la textura del lente de Carl Zeiss es muy buena. Y ahora, vlog. Como estoy haciendo de mucho vlog, estoy llevando mucho la GoPro. ¿Cuál está aquí? Si ya vieron mi video anterior, ya saben cuál es la que tengo y es la GoPro Hero 11. Esta realmente fue mi adquisición del 2023 y ha sido muy buena y compañera. Y me ha llevado para hacer mucho más vlog, muchas más grabaciones y es muy práctica. Ya lo expliqué, si vean este video y les explico perfectamente cómo es que he utilizado esta camarita GoPro. ¿Sale? Igual, con su stick, todo. Yo tengo, este no lo traje, no lo llevo todo el tiempo dependiendo de la situación, pero el maneral contra agua o que es flotador para, por ejemplo, cuando hice nadar con el tiburón ballena. Ese me funcionó muy bien por si llegaba a soltarme de la correa de la GoPro. Bueno, el flotador alzaba mi cámara y no se iba al fondo del mar. Eso es muy bueno, pero prácticamente cuando no voy al mar o cuando no estoy en el agua, me llevo este extensible que es bastante, bastante bueno. Y bueno, hasta me ayuda para grabar con mayores distancias y sin problema, ¿no? Tengo bastante. Con el brazo largo, o sea, lo hago más largo y me pudo para hacer mejor vlog. Obviamente, también, como lo he comentado en otros videos, no solamente llevo la cámara ni la GoPro, llevo mi celular, mi iPhone 15 Pro Max. El año pasado llevaba lo que era el iPhone 12 mini. A finales de 2023 evolucioné a el iPhone 15 Pro Max, que también tengo un video pendiente de enseñarles todas las cualidades que tenía en este celular. Pero bueno, esta es una adquisición que me está acompañando hoy en día ya a mis viajes últimamente. Este estuchito, siempre, no salgo con él. Me gusta porque es bastante rígido, no se puede romper en formas que lo tiras o lo que sea, lo avientas, no le pasa nada. Y es para guardar mis tarjetas de estudio. Bueno, un punto muy importante que últimamente estoy llevando conmigo ha sido este. Antes llevaba el Rode con el que casi siempre grabo en el estudio, pero era muy esternoso. Y últimamente quiero que mi mochila, sea cual sea, si sigue siendo esta para 2024 o sea otra, tengo que llevar el menor espacio posible. Entonces, este ha sido un muy buen y fiel compañero y he regresado a él. Quiero volver a utilizar más y más este pequeño micrófono. Es el Video Rode Mini de Rode, de la marca Rode. La verdad es que la nitidez es muy buena. Me ha gustado bastante y pues viene con su pelucita. Está como ratita que se le pone y al final de verdad elimina muchísimo la cantidad de viento y la textura en el viento. Pero también me estoy llevando a veces estos. Que les he mencionado que la GoPro realmente tiene muy buen audio y que me gusta su calidad y su nitidez de audio para no estar llevando todo el tiempo. Pero creo que este va a ser mi nuevo compañero en el 2024. Si no es que los de DJI. Vamos a ver, hay que comparar esos. Esos van a estar buenos. ¿Drone? Claro. Nunca es... Me gusta, ¿no? Llevar y por lo general siempre en mis videos de blog o de viajes tratar de tener videos o imágenes aéreas. Porque le dan una textura bastante increíble y muchísimo mejor feeling al video. Por eso que hay que estar contando mejores historias. Recuerden eso. Y el que llevo es el Mini 2. DJI Mini 2. Es muy buena calidad. Tiene muy buena cámara. 4K. Que me ha servido bastante. No ocupa nada de espacio. Estás en el rango del peso para que no necesites licencia de 249 gramos. Entonces, es bastante, bastante bueno. ¿No? Y sí. Es muy cómodo. Es muy práctico. Es muy pequeño. Y lo puedo llevar en cualquier lugar. Mis filtros. Aún no he comprado un kit o un estuchito. Que eso sí lo tengo muy enfocado para este Mini 24. Comprar un estuche que me pueda generar o me pueda ayudar a no estar llevando todos estos. Los filtros, ¿sale? Pero, por lo general, me estoy llevando siempre, siempre de cajón. Este no puede faltar. Y tampoco en tu mochila debería de faltar para lo de la cámara. Es el de densidad novia. Un filtro MD. Polarizado. Me lo llevo también. Hablando de filtros. Filtros del drone. No puedo volar mi drone sin mis filtros. Y bien, como me la vivo viajando, me la vivo estando en movimiento de arriba para abajo y todo. Creo que para seguir trabajando, para poder ganar dinero y poder seguir viendo a mis clientes que dejo y me escoger. Pues, evidentemente, siempre me estoy llevando mi computadora. Es una MacBook Pro de 16 pulgadas con un microchip procesador o el chip de M1 Pro Max y un terabyte, ¿sale? Esta siempre va conmigo. Si es algo pesada, la verdad es que, híjole, pero no puedo hacer nada sin ella, ¿no? O sea, realmente cuando edito, edito todo acá. Ya sí tengo que estar editando, que eso es lo que quiero hacer. Ya estar reeditando más y más y más y produciendo muchísimo más este pequeñín que ha sido también un fiel compañero a lo largo del 2023. Quiero adquirir dos más para este 2024 porque han sido una maravilla. Y son estos, este es de un terabyte Crucial, la marca es Crucial, es un X6. Es un disco SSD portátil y ha hecho que mi trabajo sea sumamente rápido al estar trabajando todo mi material con la marca y con este. De verdad que es guau, lo recomiendo totalmente y lo puedes llevar a todos lados. Es prácticamente muy pequeño, llevas a cualquier lado y es toda mi vida, todo mi trabajo está aquí, literal. Entonces, créanme, no viajo sin él ni sin este, ni sin este. Aunque, en el viaje de Europa, déjenme decirle que sí dejé la compu, sí dejé la lab, dejé la lab y solo me fui a viajar con mi iPad Pro. Viajé con esto, fue muy bueno. Bueno, obviamente tuve que comprar un aditamento para entradas, para las tarjetas SD, microSD, todas las entradas y que se pudiera, ahora sí que fuera compatible con mi iPad. Y, bien, la verdad es que no tuve ningún problema, excepto una cosa, el cargar el material. Fue muy complejo cargar mucho material de lo que estaba haciendo en Europa. Llevaba muchas horas grabando, días grabando, fue un mes de grabación y pasarlo solo con esto fue muy difícil, fue muy complejo, muy complicado. Pero trabajar todo lo de mis clientes y eso, la verdad es que no tuve ningún problema. Todo lo manejo a través de Drive y mi equipo, ya saben, ya conocen a Richie, que está conmigo. Richie llevaba o subía todo a Drive, todo lo que fuera de los clientes y yo podía seguir trabajando a distancia sin ningún problema en el iPad. Y sobre todo en el iPad Pro porque tengo ahí Photoshop, Illustrator, todo lo probé, la paquetería de Adobe y la puedo trabajar bastante sencillo en el iPad. Y no necesariamente tuve que cargar la Mac, aunque la verdad, déjenme serles sinceros, sí tenía mucha necesidad y a veces entraba en estrés de necesitar la Mac. Y sobre todo cuando no tuve oportunidad de pasar en mi material y se me empezaron a llenar mis tarjetas SDs. Por suerte llevaba este y llevaba varias que pude grabar diferentes materiales en diferentes días y que no necesité hacer un storage de mi material que estaba grabando. Pero sí fue un poco frustrante en mí, que necesitaba mi Mac, necesitaba mi iPad, mi iPad y no podía, ¿no? Mi adquisición nueva del 2023 en Nueva York, si ya vieron mi video o si no, aquí les dejo el link. Y fue esta pequeña lamparita de Godox. Es una brutalidad. En viajes, mi consejo para ustedes, los viajes, es tratar de viajar lo más ligero, reducir espacio para que también no lleves mochilas y mochilas y mochilas. Depende del viaje también, ¿no? En el viaje de Europa, Kelly y yo cargábamos con dos mochilas. Yo llevaba la del equipo y mi mochila con la ropa. Les dije, este tipo de videos siempre los quiero hacer o los hago. Ya lo hice en el 2022, ya lo hice en el 2023 y este es el video del 2024 de qué llevar en tu mochila de viaje como fotógrafo, como blogger, como creador de contenido. Yo soy Chuck Ross, suscríbanse al canal, denle like y clica la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Coméntame qué equipo estás utilizando y qué te parece. Si tienes alguna duda, nos vemos la próxima semana. ¡Hey!